Ya vamos viéndolo y surma que nos vaya contando cuánto tiempo duró esta producción Cómo era la relación con el fotógrafo que siempre viste que el fotógrafo te dice Ahora sacate un poco y uno se termina sacando un poco, más de la cuenta a veces Fue terrible porque fueron casi 70 fotos de las 10 y media De las 10 y media hasta las 5 y media de la tarde yo ya no daba más Claro, y cómo fue, porque tenés razón Y fueron dos cambios de ropa, fueron dos cambios de ropa Pero bueno, ponete esta pose, ponete la otra ¿Y cómo te sentías? ¿Te sentías más sexy? Porque yo también decía que está bueno que la gente que está en la casa Que no tenga un 90, 60, 90, que sea gente más grande Que se saquen algunas fotos aunque sea casera, viste, como para mostrándole al marido un rato ¿Cómo te sentiste? Como una diosa sacándote las fotos, una música sensual No, no, me dio un poquito de pudor, porque yo soy muy así Pero con esa camiseta, Zulma, te digo, la camiseta blanca con el nudo acá en la panza Era como sexy esa, o no Claro, sí, pero bueno, había muchos, eran como 3 fotógrafos, había 3 personas más Bueno, y todos hombres y la maquilladora, la que me maquilló Y bueno, es como que a uno le da un poquito de pudor Y bueno, querían que mostrara a la Lola Y dije, no, chico, por 300 pesos miserables que me dieron No, 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 no revelemos el caché Ahí está, porque ahí como que amagaba No, pero cuando llegaron 300 dijo, no, chico, yo puedo... Y la verdad que tiene razón No, no, aparte no me dieron las fotos Y que hoy me las iban a hacer llegar en DVD O sea, que se pongan las filas y esta semana, cuanto antes, porque si no voy a ir a la editorial Ahí me enamoraste Una foto, y me las mandaron Como las tiene el canal y yo no las tengo Ah, tengo razón Ah, pero ahí estamos mostrando algunas de las fotos de Zulma Lobato en la revista Te ofrecieron tapa, te dieron dónde va a salir la revista No, me hicieron que es la revista Aniversario que cumple en 5 años Pero me hicieron que sí voy a hacer tapa, no, no sé, no sé Ahora, estamos viendo esta pose de una Zulma ahí, como no No quiero decir qué tipo de pose Júgorde, una pose gatuna Una pose así como más gatuna ¿Tienes alguna de las chicas que se la pasan en las tapas de esas revistas? ¿Alguna que te guste? Que dice, bueno, yo copio la posición de esta, de la otra.